Oye, ¿y qué pasó con la menta que le iba a robar a tu mamá? Permiso, mamá. Mira que le está sacando unas hojitas. Mira, estamos viendo todo. ¡Algo rompió! ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! Oye, y lava la hojita. Son terribles sapos, ni que fueran periodistas de matinal. De la mañana a la noche. Porque en este capítulo especial de La Divina Comida, haremos trasnochar a todos estos madrugadores del Contigo en la mañana de televisión y vamos a ver si son tan despiertos al ocaso como al despertar. Vamos a pasar esto por cegazo. Pero, doctora, se le está viniendo abajo el quirófano. El platito ese, si querés, el de la florcita. Y esa es la manobuna. Intentémoslo con el corazón mejor. Es que mi corazón ya está roto, amiga. Cate, ya, no funcó, no funcó. Imagínese usted, no, va a quedar horrible, Jani. Yo lo único que te pido, Jani, son dos minutitos para ir a dormir un rato porque no ha dormido nada. Así es la tele. La entrañable doctora Carolina Herrera. Nuestro amigo de mil batallas, Rafa Cavada. La gran periodista Daniela Muñoz. Y el asertivo Luis Ugalde. ¿Es un matchmallow? No, Daniela es mozzarella. Lo hice yo. ¿De verdad? Este lo hiciste tú. En el cobo. ¿Qué pasa cuando pones a cuatro gallos a cantar en la noche? Vuelan plumas. Estos cuatro rostros lucharán por ser los mejores anfitriones. Hay varias críticas en las redes sociales. De, por ejemplo, los rostros ahora que van a la guerra a cubrirla. Que ni siquiera se atreven ellos mismos a estar en Plaza Italia en pleno estallido social. Tú estuviste ahí. Te agredieron una marcha del rechazo. ¿Cómo es eso? Cada uno sabe lo que hace. Yo fui ahí porque consideré que era lo correcto. Y creo, porque creo que esas cosas hay que mostrarlas. Y cuando el carrete está bueno, aparecen todos. Aunque haya que levantarse temprano al otro día. Es que me dijeron que se le iba a juntar y dije, ¿por qué no tomarle un traguito junto? Capítulo imperdible esta noche en La Divina Comida. Voy a darle un traguito. Salud ya. Salud. La Divina Comida 8. Capítulo estreno el sábado a las 10 de la noche.